Ah, 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 ¿qué haces acá? ¿Dónde salió? ¡No! ¡No! ¡Era Frungencio! ¡No! ¡No! No, 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 ¿cómo puede? No puede ser Frungencio, pero vi la etiqueta que decía Frungencio. No puede ser que sea mi zombie. ¡Hala! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo episodio de la serie de Survival con Lina 2. En este episodio vamos a hacer algo que quiero hacer para el team. Ya les voy a explicar bien qué. Pero antes que nada, chicos, quieren que dejen muchos, muchos, muchos likes para que el team vuelva a la serie. Llegaremos a los 15.000 likes. Yo creo que sí, así que vamos con los likes. Y chicos, también si no están suscritos, quiero que vayan ya mismo a suscribirse ahora. Vayan y toquen el botoncito de suscribirse. Recuerden que también tengo otros dos canales que son Lina Vallejos y Lina Vlogs. Los tienen en la descripción, así que pasen y suscríbanse. Y que también pueden encontrar mi página oficial donde van a poder encontrar todo mi merchandising en la descripción. Así que cualquier cosa que quieran la pueden ver ahí. Y ahora sí, empecemos. Como pueden ver, se está haciendo de noche y ustedes... ¡Ay, miren! Un pollito con un bebé. A ver, vamos a ver si sale otro pollito. Acá. Ah, miren, tengo dos huevos. Vamos a hacerle... No, no salió pollito. El pollito se va a convertir en grande y va a dejar de seguir tanto a su madre después. Pero miren cómo la sigue. Miren cómo la sigue para todos lados. Bueno, vamos a dormir. Lo que les decía, quiero hacer una sorpresa para el team. Ustedes vieron que en el anterior episodio vino August y dije que dejaran like para que vuelva el team completo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que lo que quiero hacer es dejarles diamantes a cada uno. Tampoco es que tengo, wow, qué genialidad cuántos diamantes que tengo. Pero quiero dejarles algo de diamantes a cada uno para que más o menos tengan algo. Porque me gustaría que en uno de los episodios que vengan, ¿sí? Vayamos todos de exploración. ¿Se imaginan a los cuatro de exploración? Es que sería buenísimo. Otra cosa, chicos. Hoy no tengo la cámara por un pequeñísimo problemita que tuve. Pero ya en el próximo episodio volvemos con la cámara. Voy a hacer antes que nada... Voy a buscar porque yo sabía que había un balde de lava por acá. Esperen. Porque me tengo que llevar cosas abajo. Si quiero dar los diamantes, tengo que ir a buscar los diamantes. Pero ya que voy a ir abajo, quiero llevarme algunas cosas. Ustedes saben que soy un desastre. Entonces, vamos a tirar cosas que no sirvan. Cosas que realmente estén acá. Y uno dice por qué las tenés guardadas. Si no te sirven para nada. ¿Por qué? Porque quiero ir vaciando todo lo que es esta parte de adelante. Para que ya quede la casa terminada. Estamos en el episodio ciento y mucho. 162, si no me equivoco. Y todavía no tenemos la casa bien terminada. ¿Entienden? O sea, es como, ¿qué está pasando? Miren, hay una espada de diamantes. Miren este arco, es que está muerto ya. Muertísimo. Ok, vamos a empezar a tirar un par de cosas. Ok, la mitad no se quemó. Hola. Ahí está. Vamos a quemar estas cosas. Vamos a tirar todo. Y vamos a ver si podemos llevarnos un par de cosas abajo. La idea es que yo pueda vaciar los cofres. Así, cuando termino, les puedo pasar el mapa a ustedes. Miren, otro arco muriendo. ¿Cuántos arcos muriendo tengo? Es que encima, ¿para qué los quiero si tengo un super arco? Que es el que uso, obviamente. Entonces, ¿para qué quiero todos los demás? A ver, vamos a tirar esto, vamos a tirar esto y vamos a tirar... Este arco está por la mitad, pero es que ya tengo arco. Y el mío está bien. O sea, tendré que guardar un par por si el mío se pone de malo que está a punto de morir y poder, digamos, revivirlo. Pero para más no lo necesito. A ver. ¿Hay un zombie por acá dando vueltas? Lo escucho. No sé si lo escuchan, pero yo lo escuché. Yo lo escuché y me asusté porque dije, me vienen acá. A ver, vamos a tirar. Tenemos algo más que tirar. Esto de las pociones. No, nunca hicimos pociones, chicos. O sea, estamos en el episodio 160 y mucho, como les dije. Y todavía no hice pociones. O sea, doy pena. Tampoco fui a Lend. Tendría que ir a Lend como para poder... Miren, pollito. Como para poder matar al dragón. O sea, son cosas que les debo. Esperen un segundo que voy a terminar de chequear esto. Y una vez que termine ya, nos vamos para abajo. Pero sí, a ver. Más carne muertita. Ahí está. Hay muchas cosas que las tengo como separadas por todos lados, pero que en realidad podría unirlos. No voy a usar botas de estas ya. O sea, no. Ya voy a usar de diamante, que para algo las tengo. Las tijeras sí me pueden ser útiles. Vamos a agarrar estos arcos y los vamos a tirar también. Si tengo que usarlo, hago uno nuevo. Tengo 400.000 baldes, como pueden ver. Y creo que nada más para tirar... Bueno, sí, más carne de... Ah, miren, otro balde de lava. Ok, vamos a tirar esto y ya estamos listos. A ver. Chauchi. 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 Ese no murió. No lo escuché morir. A ver, ¿algo más había? Creo que... Ah, esto. Ok. Ah, sí murió. Pensé que no, pero sí. Ok, vamos a llevarnos entonces lo que había acá de diamante. Este pico de oro también. Así lo guardamos abajo con las cosas de diamante, donde vamos a ir justamente ahora a guardar las cosas. A ver. La idea es dejarle cada diamante a los chicos en su habitación. ¿Dónde estaba el zombie? Porque yo escucho un zombie. Parece que viene de acá. Pero no lo escucho. O sea, lo escucho pero no lo veo. Acá no está afuera. ¿Dónde está el zombie? Será... Ah, capaz que es frungencio. Capaz que es frungencio, pobrecito. A ver, y yo estoy ahí quejándome. No, pero se escucha por acá. Se escucha por acá el zombie. A ver. Acá ya no se escucha. ¿Dónde está? O sea, no sé. Estaba yendo a los lugares. Ah, 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 ah. ¿Qué haces acá? ¿Dónde sale? ¡No! ¡No! ¡Era frungencio! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo puede? No puede ser frungencio. Pero vi la etiqueta que decía frungencio. No puede ser que sea mi zombie. ¿Qué? No, ¿quién lo dejó salir? No, 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 no. ¿Qué pasó acá? No entiendo. No entiendo. No entiendo cómo pasó. No entiendo. No entiendo. O sea, ¿por qué se murió? ¿Por qué? ¿Por cómo salió? Si estaba acá cerrado con un bloque, ¿por qué se cayó? ¿Por qué salió? O sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Maté a frungencio. Maté a mi mascota zombie. Ahora me siento super mal. Pero ¿por qué murió de un espadazo? Que encima no era ni siquiera la que tenía filo. O sea, no es que era la mejor de mis... No entiendo. ¿Lo maté? No, ¿y ahora qué hago? No sé si buscar uno nuevo ahora o ya no. Pero me siento super mal por haberlo matado. Pero super mal. Porque es como no quería matarlo. Vamos a dejar las cosas que tengamos repetidas y todo por acá. A ver, literal, me siento re mal. Me siento mal por haber matado a mi zombie de mascota. Es que no era la idea. No era la idea. La idea era simplemente, no sé, me estaba defendiendo de un zombie que pensé que me estaba atacando. No sabía que era mi zombie. Pero sigo sin entender. No sé si es que se rompió el bloque. A ver, que lo haya roto él, lo descarto, ¿eh? Porque él no pudo haber roto este bloque. No pudo. O sea, ¿cómo? No. No, que lo hayan sin querer alguien lo haya abierto. O que yo lo haya... Yo abierto sin querer no lo abrí. No sé cómo se escapó, chicos. Literal, no sé cómo se escapó. No lo entiendo. Vamos a seguir dejando. Esperen que tengo que dejar. Acá tenemos cosas de... ¡Oh, miren! Para el caballo de August. Tenemos armadura de diamante. Que le dimos un caballo al pobre. Le pusimos una armadura de hierro. No sabía que tenía más. O sea, yo guardo las cosas y después me olvido que existen. Y acá esto de diamante. No hay nada de oro. Así que creo que este pico de oro va a morir así de rápido como sobrevivió. Miren. Como pueden ver, acá tenemos los diamantes que tenemos guardados. Y tenemos bloque de diamantes. Yo lo que estoy pensando es darle un bloque a cada uno, creo. Que en realidad el problema es que si les doy un bloque, no les va a servir de mucho por el hecho de que si les doy un bloque, no lo pueden transformar, no sé, en armadura o en lo que sea. Yo tengo ganas de darles algo que usen. Pero hice los bloques primero y después me di cuenta que podían no servirles. Entonces, capaz que les dé dos a cada uno. Así. Ahí son tres. A ver, no, vamos tres. Vamos a darle cuatro a cada uno, yo creo. Ahí está. Y si le damos cuatro a cada uno, tienen como para hacerse botas de diamante todos. O sea que esto lo vamos a separar. Estoy pensando en si se los dejo en la habitación de cada uno o si los dejo en otro lugar. Ay, pero ahora estoy mal por su ingencio, en serio. O sea, ahora estoy mal por él. Y no sé si cazar otro zombi o no. O sea, si... Es que sentiría que lo estoy reemplazando y me sentiría mal reemplazándolo. Pero es como, me siento también mal porque lo maté. A ver, esperen, porque quiero ir hacia arriba. A ver si puedo... Ahí está. Bueno, le estoy dando un uso al final al pico que queríamos matar. ¿Vieron? Al menos. Dejé abierto arriba. Yo quiero que me digan ustedes, a ver, es que no sé si... No sé qué hacer. Esperen, escuché un zombi. Escuché un zombi. O sea que el que escuchaba era otro, no era frungencio. ¿O no? Escuchen. ¿Puede que esté adentro de la montaña? No sé dónde puede estar. Es que no sé, literal, no sé dónde viene el ruido. El ruido viene como de acá. Estoy rompiendo toda mi casa para encontrar un zombi y matarlo. Pero es que, escuchen. Se lo escucha caminar. No sé dónde está. Esto después lo voy a... Lo voy a reacer, obviamente. No voy a dejar el agujero. Pero... Uy, rompí ya el pico. No duró nada ese pico de oro. A ver. No, acá está mi casa. Creo que es más por acá. No sé dónde está, chicos. Y acá es tierra. Literal, no encuentro al zombi. No encuentro al zombi. Lo que voy a hacer ahora es poner esto así. Así no spawnean nada acá adentro. No sé dónde está. ¿Qué es esa pared? ¿Qué es esa pared? Esa pared es esto, creo. Acá adentro estará. No tiene sentido que esté acá. Estoy destruyendo toda mi casa para encontrar un zombi. Porque, claro, yo estaba asustada porque escuché un zombi. Pensé que era el zombi que me venía a atacar y maté a mi zombi. A mi zombi... ¿Estará arriba? Maté a mi mascota zombi. Entonces estoy entre enojada, indignada y todo. Todo. A ver. Vamos a cerrar esto por acá. Tendría que cerrar también esto por acá. Creo que el zombi está arriba. Se está riendo de mí. Mientras yo acá rompo toda mi casa intentando encontrarlo. A ver. Es que tendría que estar por acá. Y no es... ¿Se escucha abajo? ¿Se escucha arriba? No sé dónde está el zombi, chicos. O sea, no sé dónde está. Me está desesperando porque maté a Frungencio. Acá está. Acá está. Acá estás. Vas a morir. Vas a morir. Y te lo mereces. ¡Eh! Me dio un golpe. Se lo merece el haber muerto. Que por su culpa maté a mi mascota. A mi zombi mascota. Chicos, no sé si recuperar. O sea, si después poner otro zombi de mascota. O sea, si reemplazarlo al pobre o no reemplazarlo. Yo deje el agujero ahí. Como puede que sí, puede que no. La verdad es que no lo sé. Pero me siento bastante mal por haberlo matado. La verdad. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Tengo los diamantes para dejárselos en las habitaciones a los chicos. O para ver cómo hago. Para dárselos así. Después, en la próxima vez que vengan, se los doy. Y hasta acá vamos a llegar. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten. Suscríbanse y compártanlo con amigos. Recuerden que también tengo otros dos canales que se llaman Lina Vlogs y Lina Vallejos. Así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. ¡Chau!